Oye a la patrulla, mi amor Ya no quiero seguir siendo una aventura en tu vida Y aunque busco, busco y busco una salida Siempre caigo entre tus brazos otra vez Ya no quiero, y aunque tengo claro lo que me merezco ¿Cómo le hago para no extrañar tus besos? Eres vicio que debo dejar, lo sé Ya dime que me diste por favor, porque de eso yo quiero aprender Cuál es el antídoto de amor, para no necesitar tu piel Dime que me diste por favor, yo quisiera ser más como tú Para que sintieras lo que yo, para enamorarte igual lo peor Pero la receta no la sé, lo único que sé es que me cansé Y a ver cómo le hago pa' olvidarme de tus besos Pa' arrancarte de mi ser Quisiera no estar para ti cuando quieras Me duele quererte y que tú no me quieras Y cuando siento que voy a olvidarte llegan tus mensajes Ya quisiera arrancarle la página al libro De la puta noche en que nos conocimos Pero no soy tan fuerte, neta no me animo Quisiera lastimarte, igual que tú lo haces Quisiera no buscarte en otras viejas, siempre en otras partes Pero te vale madre, que yo esté bien jodido Y al fin los dos andamos pedos, tú contenta y yo dolido Ya dime que me diste por favor, porque eso yo quiero aprender Cuál es el antídoto de amor, para no necesitar tu piel Ya dime que me diste por favor, yo quisiera ser más como tú Para que sintieras lo que yo, para enamorarte igual lo peor Pero la receta no la sé, lo único que sé es que me cansé Y a ver cómo le hago pa' olvidarme de tus besos Pa' arrancarte de mi ser Pero la receta no la sé, lo único que sé es que me cansé Y a ver cómo le hago pa' olvidarme de tus besos Gracias.